Continúan los hurtos en el barrio El Recreo. La mañana de este jueves un sujeto hurtó pertenencias que estaban al interior de un vehículo. Este es el hombre que se observa en los videos de cámaras de seguridad del barrio El Recreo como una uno de la ciudad. Este sujeto, al parecer, habría estado recorriendo varios sectores de esta comunidad para dar con su cometido. En las imágenes se logró observar que parquea su motocicleta en la parte trasera de este vehículo de color blanco que estaba estacionado sobre la carrera 24 con calle 46. Posteriormente se baja, rompe el vidrio del carro y se lleva elementos de valor. La comunidad dio a conocer que ya el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes para dar con el responsable de este hecho.